Mislata celebró la fiesta a su patrona con la asistencia de multitud de público a los actos más importantes del día. A mitad de la tarde los clavarios de Los Ángeles se prepararon para iniciar la entrada de la murta, acto que anticipa la procesión. Niños y mayores fueron depositando por las calles de Mislata la murta como manto por donde pasaría la Virgen al anochecer. La carroza repartiendo vasos de horchata para todos abría el desfile. Más información www.mislata.org El paso de la murta fue acompañado por el canto de Albaez ofrecido por el presidente de los clavarios de Los Ángeles, Boro Quiles y por Maricé de Monteolivete, Mari de Aldaya, Boro de Paterna y Vicente de Torrente. Ḿndale, a los cuerpos clavaríes que voles por dedicar pero bonitas y temblas numerosos vecinos acudieron a ver esta entrada de la murta que un año más celebraron los clavarios de Nuestra Señora de Los Ángeles Mamanate President ¿Qué pasa una pre-cantar? 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.